Muy buenos días Nakamas y bienvenidos a una nueva review de One Piece. Hoy el capítulo 1106 del manga, capítulo titulado A Tu Lado, el cual comienza como la continuación exacta del final del pasado capítulo, es decir, con la llegada de ellos, pero sin todavía saber quiénes son, con Marina Random todavía intentando capturar a Luffy, pero complicándose aún más la situación por los bombardeos que están sufriendo a manos de la Buster Call, pero sobre todo por Luffy haber digerido la comida, y comenzar a activar la quinta marcha, y con los pacifistas a punto de disparar al grupo de cuatro de Frankie, Atlas, Kuma y Bonnie, ordenados por Saturn, pasando en ese mismo instante Vegapunk a ordenar a Atlas que le diga algo a Bonnie, quedándose esta sorprendida, pero confiando en lo que le ha dicho decide gritarle a los pacifistas no nos dispares, papá, grito que parece tener efecto a los pacifistas efectivamente no dispararles, y en su lugar, darse la vuelta y atacar a los barcos de la Marina destruyendo así varios de ellos. Sin darnos tiempo a especular, Vegapunk directamente comienza a explicar lo ocurrido, comenzando por decir que por el miedo de que Bonnie fuese asesinada por su padre que tanto quería, o que Kuma sin por supuesto quererle acabase matando a su hija que tanto quería, decidió programar a todos los cuerpos con aspecto de Kuma, para que aunque recibiesen órdenes de las mayores autoridades del mundo, aunque Bonnie tuviese a todo el mundo como su enemigo, siempre estuviesen a su lado. Un deseo egoísta que cuando se supiese, cuando las altas esferas del gobierno mundial lo descubriesen, acarrearía fuertes consecuencias, consecuencias que de hecho pasamos a ver inmediatamente a través de un Saturn muy enfadado, quien atraviesa el cuerpo de Vegapunk con un aguijón. Aguijonazo que provoca que el grupo de cuatro que todavía se mantiene en el aire estando a punto de caer en el suelo, se preocupe muchísimo por el científico, aunque ellos precisamente tampoco es que estén en la mejor de las situaciones, pasando a estar incluso peor cuando Saturn ordena a Kizaru que les elimine, lo que el almirante de la marina pasa a intentar hacer inmediatamente y lo más rápido posible con su espada de luz. Pero un puñetazo de Luffy en quinta marcha es aún más rápido que Kizaru y vuelve a hacer que este salga volando hasta estamparse contra el suelo. Haciendo uso de la quinta marcha mientras no para de reírse y emitir el mítico sonido de los tambores, Luffy comienza a hacer que toda la isla rebote al darle propiedades de goma, lo que el grupo de cuatro aprovecha para al caer al suelo, rebotar y por ende no pasarles absolutamente nada. Decidiendo en ese momento Bonnie dirigirse a por Vegapunk al continuar muy preocupada por el estado en el que el científico se encuentra tras haber recibido el que debería de ser un ataque letal por parte de Saturn, momento en el que los tambores comienzan a sonar más fuerte, lo que lleva a que el robot gigante ancestral que se esconde en Ejez vuelva a encenderse y que Bonnie comience a atar cabos, llevando así a que Vegapunk le confirme que Luffy es Nika, el dios del sol. Y con Bonnie emocionándose y con Vegapunk terminando por decir que la Buster Call es inútil y que por siglos la gente alrededor del mundo le ha estado esperando, es como acaba este frente abierto. Llegando así a la recta final del capítulo, a esta espectacular recta final de capítulo, con un barco enorme apareciendo entre los buques de guerra de los marines, con los marines no creyéndose quiénes son al en teoría haberse disuelto hace 100 años por los problemas internos que tuvieron, decidiendo quienes se encuentran en ese barco enorme negar a detener su propio barco y por lo tanto pasar por encima de los buques de guerra de los marines, intentando como pueden los marines defenderse, pasando a ver en ese momento decir a quienes se encuentran en el barco gigante que todo lo que pasa en el mundo es inevitable, revelándonos Oda con esta frase que quienes se encuentran en el barco son Dory y Brogy, y con una viñeta espectacular de los dos atacando a la marina, con la marina avisando de una nueva emergencia de la llegada de los piratas gigantes, y con Dory y Brogy diciendo que están ahí por sombrero de paja, o quizás mejor dicho, Dios del Sol, es como termina este increíble capítulo. Mirad que el capítulo ha tenido momentos espectaculares como el de Bonnie ordenando a los pacifistas que en lugar de atacarles a ellos, ataquen a los marines, lo que funciona por lo que Vegapunk pasa a explicarnos. El momento de Luffy activando la quinta marcha y golpeando a Kizaru a tantísima velocidad como para que este teniendo la Akuma no Mi de la luz, no sea capaz de reaccionar, y ya no solo reaccionar, sino que ya no sea capaz de llevar a cabo lo que él tenía en mente contra otros personajes, o bueno, por supuesto también el momentazo de Bonnie dándose cuenta de que Luffy es Nika, es el dios del sol, la figura que tanto ha admirado, junto a su padre, además de también volver a encenderse, el robot gigante ancestral. Pero para mí, lo más increíble del capítulo ha sido sin duda alguna este final, y eso que a mí ya me lo habían spoilado, pero aún así, cuando lo he podido leer en el manga, me ha parecido espectacular, porque ya no solo es que sean los personajes, que son muy queridos, que aparecieron hace casi mil capítulos, que por primera vez aparecieron hace 990 capítulos, en el capítulo 116 del manga, que por cierto, ya hay gente llamando a Oda Goda, porque si le quitamos el cero a este capítulo, al capítulo 1106, queda el capítulo 116, que como comento, es cuando aparecieron Dory y Brogy por primera vez en el manga. Pero más allá de esto, para mí lo más interesante es las implicaciones que tiene, el que aparezcan y cómo aparecen, diciendo el qué, llamando a Luffy, dios del sol, y considerando eso muy importante para ellos, porque eso significa que, uno, nos deberíamos de ir al Baf muy pronto, deberíamos de estar en la tan esperada isla, y dos, que ya no es solo que vayamos a poder saber más, acerca del One Piece, de los Rose Pony Glyphs, que Jaguar D. Saúl también debería de comentar algo, y todo eso, sino que es que deberíamos de pasar a saber más, acerca de Nika, y del dios del sol, y cómo Luffy va a reaccionar, a tener ese conocimiento, creyendo yo de hecho, que va a ser un poquito similar, a como cuando en la isla de Ojin, le dijeron que era un héroe, y yo creo que va a pasar un poco de ello, sinceramente, no creo que le dé mucha importancia, y creo que eso puede, llevar a dar momentos, muy divertidos, y que también lleguen a ser emotivos, depende de cómo Oda lo acabe reflejando, y bueno, también a raíz de esto, nos tenemos que preguntar, cómo es que los gigantes, saben que Luffy, es el dios del sol, Nika, si simplemente han visto su recompensa, y a raíz de eso, lo han deducido, o si quizás, Shanks, cuando estuvieron junto a Cenadas, cuando enfrentaron a los piratas de Keith, les dijo, lo que era Luffy, las implicaciones, también, qué tiene eso, no sé, es muy loco, cómo ha terminado Oda, este capítulo, cómo aún yo sabiendo, qué iba a ocurrir, aún con esas, me ha sorprendido un poco, por el tema del dios del sol, y por la fuerza, que tiene lo épico, que es lo fuerte, que entra en una auténtica, pasada, y hablando del dios del sol, también tengo muchísima curiosidad, por saber, cómo reaccionarán, Bonnie y Kuma, a la confirmación, de efectivamente Luffy, es Nika, porque sí, lo hemos visto en este capítulo, con Bonnie emocionándose, dándonos un momento, muy bonito, pero, qué es lo que va a pasar, a partir de aquí, Kuma y Bonnie, van a conseguir sobrevivir, ambos, quedándose en buen estado, especialmente Kuma, es decir, recuperándose del todo, y se van a ir, al reino Sorbet, para pasar el resto de su vida, en la iglesia, siendo felices, porque han podido ver, a Nika, o van a acompañar, a Nika, para llevar a cabo, el, digamos, destino, de Luffy, lo cual, personalmente, es lo que más me gustaría, pero también, cómo lo van a acompañar, les van a acompañar, un poco, como la gran flota, o como otros aliados, que han ido haciendo, a lo largo, de todo este camino, o, cabe la posibilidad, de que, les acompañen, en el barco, incluso, como, Nakamas, no sé, es algo, también, que como comento, me ilusiona mucho, el, saber, el seguir, adelante, con los capítulos, para intentar saber, o bueno, para averiguar, cómo Oda, acabará desarrollando, todo este tema, y bueno, también, para terminar, con lo del dios del sol, el robot gigante ancestral, que, ha vuelto, a despertarse, al volver a escuchar, los tambores, entiendo, que ahora sí, ya, pasará, a la acción, y supongo, que más allá, de verle pasar a la acción, también, averiguaremos, qué narices es, el cual, sinceramente, ya no solo por su tamaño, sino que, por el momento, en el que parece, que va a salir a la luz, no me extrañaría, que estuviese relacionado, con los gigantes, y que sean los gigantes, quienes también, nos den, una respuesta, con respecto, a este robot, pero, ojalá, al menos, haga un poquito más, que Zunesha, en, bueno, que estuvo muy bien, sobre todo, por, como, nos hypea, la existencia, de Luffy, como Nika, pero, si hace un poquito más, el robot gigante, que Zunesha, como tal, pues, tampoco, es algo de lo que me quejase, de hecho, le daría bastante, la bienvenida, y, por último, quiero hablar acerca, de dos temas, muy brevemente, el primero de ellos, es acerca, de las posibilidades, que hay, de que Vegapunk, acabe muerto, sinceramente, aquí entramos, en el tema de siempre, y es que, por cómo, Oda ha llevado las muertes, o bueno, quizás mejor dicho, las no muertes, porque en verdad, las muertes, la de Ace, la de Shirohige, las que hemos visto en los flashbacks, y que las ha llevado muy bien, son muy impactantes, pero por cómo ha llevado las no muertes, en el presente, de la obra, y bueno, también en algún flashback, es imposible, saber, que, un personaje, va a morir, o que no va a morir, es que ya no es sólo, el hecho, de que, de primeras, creamos, que un personaje, no vaya a morir, cuando, se supone, que debería de haber recibido, un ataque letal, como ha sido aquí, el caso de Vegapunk, sino que es el hecho, de que, deja tan poco pía, discutir sobre las posibilidades, porque sabes que, Oda va a hacer, lo que le dé la gana, que en verdad, este argumento, que acabo de dar, se puede en verdad, aplicar a muchísimas, cosas, no, pero, en el tema, de las no muertes, es tan exagerado, que para mí, pierde, todo valor, el discutir un poco, acerca de este tema, así que, pasemos, directamente, al segundo tema, y es que, he visto algunas personas, muy pocas, no es que hayan sido muchas, muchas, pero sí algunas, comentar, que, lo de que, Boney, esté en un orden mayor, de jerarquía, sobre los miembros, del Gorosei, es un guionazo, un Deus Ex Machina, y, a ver, vamos a pensar un poquito, antes de comentar, ciertas cosas, por favor, porque, ni es un guionazo, ni muchísimo menos, es un Deus Ex Machina, un guionazo, sería, que, Vegapunk, fuese un personaje, que haya actuado, siempre, a favor del gobierno mundial, y que nunca haya hecho nada, a sus espaldas, pero precisamente, este arco, existe, porque el gobierno mundial, quiere acabar, con la vida de Vegapunk, porque está, ha estado investigando, el siglo vacío, a sus espaldas, por lo tanto, que haya, metido, un sistema, en el cuerpo, o en los cuerpos, de los Kuma, que haga, que Bonnie, esté por encima, de los miembros del Gorosei, aunque él, le vendiese a los miembros del Gorosei, que ellos eran, quienes mayor autoridad, tenían, sobre ellos, pues tiene, todo el sentido del mundo, de la misma manera, en la que tiene, todo el sentido del mundo, que, por mucho, que sí que le dijese, a Saturn, que lo iba a hacer, no pusiese, un botón, de autodestrucción, como tal, en Kuma, hay que entender, que los personajes, no son, hiper mega simples, y, llevan a cabo, todo lo que dicen, especialmente, cuando están, llevando a cabo, conversaciones, contra, gente, que digamos, que no se llevan, del todo bien, hay que entender, que los personajes, tienen, aunque sea, un poquito, de profundidad, y un poquito, de capas, y tienen la capacidad, de engañar, a quienes consideran, sus potenciales, enemigos, por lo tanto, esto, ni es un guionazo, ni mucho menos, es un Deus Ex Machina, de hecho, tiene todo el sentido, del mundo, con como es, el personaje de Vegapunk, porque como comento, la existencia, de este arco, se basa en el gobierno mundial, queriendo deshacerse, de Vegapunk, porque Vegapunk, a las espaldas, del gobierno mundial, ha estado, investigando, sobre el siglo vacío, es decir, es un personaje, que aunque trabaje, para ellos, está llevando a cabo, cosas que el gobierno mundial, considera que son, o que están, prohibidas, así que por favor, pensemos un poquito, antes de, comentar cosas, como que, es un guionazo, o un Deus Ex Machina, pues hasta aquí, ha quedado el vídeo, Nakamas, como siempre, agradecer muchísimo, que le deis un buen me gusta, que apiece a tope el vídeo, si os ha gustado, recordad que en la descripción, tenéis tanto mi Twitter, en el que os informo al instante, de cuando salen los capítulos, del manga en español, y en inglés, de manera oficial, como los Twitters, y los Deviantars, de quienes colorean, las imágenes del manga, para que vosotros, también podáis tenerlas, y ya por último, agradecer muchísimo, que os suscribieseis, para muchos más vídeos, de One Piece, hasta la próxima.